Muy buenas tardes, bienvenidos a Telepaís, comenzamos con el sector de los datos del tiempo. Vamos a revisar las temperaturas en la ciudad de Santa Cruz. Tenemos una actual de 14 grados, la mínima fue de 12 con una máxima de 15 grados. Mucha atención, en Santa Cruz están las lluvias. Continuamos en Montero, nuevamente lluvias, tenemos una temperatura actual de 15 grados, la mínima fue de 12 con una máxima que alcanzará los 16 grados. Para esta tarde de sábado, muy buenas tardes, ¿cómo estaremos en Gamiri? Lluvias nuevamente, una actual de 17 grados, la mínima fue de 10 con una máxima que alcanzará los 19 grados. Llejamos y conocemos para los valles cruceños, una actual de 8, una mínima de 6 con una máxima que alcanzará los 9 grados. Y en el otro lado, ¿qué pasará en Roboré para esta tarde de sábado? Tenemos los cielos nublados, una actual de 16 grados, la mínima fue de 11 con una máxima que alcanzará los 17 grados. Para San Ignacio de Velasco, preste mucha atención, cielo parcialmente nublado, una actual de 26 grados, la mínima fue de 14 con una máxima de 28 grados. Para finalizar el recorrido, muy buenas tardes para Puerto Suárez, tenemos los cielos nublados, temperaturas bajas, una actual de 19 grados, la mínima fue de 13 con una máxima que alcanzará los 20 grados. A continuación, presentamos los datos para estos próximos 5 días. Para Santa Cruz, domingo se vienen las lluvias, una mínima de 11 con una máxima de 15 grados. Lunes, vamos a iniciar la semana en Santa Cruz con los cielos nublados, una mínima de 16 con una máxima que alcanzará los 24 grados. Para el martes, cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 con una máxima de 27 grados. Preste atención para el miércoles, una mínima de 16 con una máxima que alcanzará los 27 grados. Y el jueves tenemos los cielos parcialmente nublados, una mínima de 15 con una máxima que alcanzará los 25 grados. Estos fueron los datos del tiempo, sin usted muy bien informado, con Telepais Meridiano.